Personal docente y padres de familia de alumnos del Tínder Cuauhtémoc de la cabecera municipal de Atoyac desarrollaron durante un mes actividades para generar conciencia en alumnos y la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente. Lo anterior en respuesta ante la tal y moderada que se percibe diariamente con el acarreo de carros cargados de madera, así como la contaminación de uno de los principales generadores de vida del municipio, el río Atoyac. Designados por sus profesores como guardianes del medio ambiente, los estudiantes acompañados de sus padres realizaron actividades de reforestación, reciclaje, visita a viveros, así como recolección de basura en las orillas del río. Con el objetivo de crear conciencia ante la sociedad, las acciones concluyeron con un desfile y una evaluación pública en el Zócalo de la ciudad. Al respecto, la maestra Sujei Calderón Mateo comentó. Hablamos sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, sobre todo por la tala de árboles que vemos pasar continuamente como ciudadanos. Igualmente, estamos tirando mucha basura, eso contamina los ríos, sobre todo el cuidado de nuestros alumnos, que es lo que más nos importa. ¿Estas actividades cómo se comparten con los niños? Se hace un proyecto por cada maestra, de manera particular yo realicé el proyecto de este desfile, así como realizar cestos de basura que pusimos alrededor de toda la caminata, para que igual saneamiento básico con el arquitecto Brian nos haga el favor de pasar a recolectar la basura. Sobre todo, transmitirle a la ciudadanía la importancia que debemos de tener de no tirar basura, de reciclar para cuidar nuestro atoyato. Con estas actividades señalaron que buscan coordinarse con el gobierno municipal, para que saneamiento básico realice la recolección de basura del plantel, para lo cual los alumnos realizaron contenedores con materiales reciclables. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.